De Comayá, de Comayá Sae, Echa, Ho, Ho, mmm Voy a pedir su mano, a la mora hay que dar de beber Voy a cortar un tramo en nubes para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como los del platan Y de pedir mi mano viene Vamos a traer un palo pa' que me quieran por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieran, ay, luz Y de pedir mi mano viene Vamos a traer un palo pa' que me quieran por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieran, ay, luz Y de pedir mi mano viene Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar al divertido que el nido que quieras tú Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como haz del platan Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles pa' inventar el amor U, 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 u Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar unos palos, pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero, pa' que me quieras Dile a pedir mi mano, viene Vamos a dar unos palos, pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero, pa' que me quieras Dile a pedir mi mano, viene Música Dile a pedir mi mano, viene Acumbaya, Zekum, Acumbaya, Danana, Acumbaya 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 Acumbaya, Zekum, Acumbaya, Danana, Acumbaya